La comunidad hindú, junto con la Fundación Premio de Convivencia, promueven las segundas jornadas por el Día Internacional del Yoga, que se desarrollará en los próximos 16, 17 y 18 de junio, e incluyen talleres y clases sobre esta disciplina mental y física a lo largo de todo el fin de semana. El viernes diferentes centros acogerán charlas y talleres, y por la noche a las 9, Nieves Ruiz ofrecerá una clase de yoga en la playa del Chorrillo, actividad para la que es necesaria ropa departiva y toalla o esterilla. El sábado de 9 a 11 de la mañana y a las 9 de la noche, en la playa de La Ribera, albergará clases impartidas por Pamela Quixor y Beatriz Telles. Además, simultáneamente en la playa del Chorrillo tendrá la clase de Arturo Azael, con el mismo horario de mañana y de Natalia Incapié por la noche. El Hotel Ulises, también el sábado de 11 y media a 1 del mediodía, acogerá el taller de reflexología Thai, impartido por Ángel Sánchez, otro de 1 a 2 y media de Reiki, con Edith Rivas y Nieves Ruiz, y por la tarde el taller de Ayurveda, de 5 a 6 y media de la mano, de Pamela Quixor y Alimentación de la Mente, de 6 a 8 y media de la mano, de Natalia Incapié. El programa terminará el sábado con una ruptura del ayuno en la playa de La Ribera, en colaboración con el Centro Cultural Alidrisis y Luna Blanca. Finalmente, el domingo, Edith Rivas ofrecerá otra clase de yoga de 9 a 11 de la mañana y otra a las 9 de la noche, impartida por Rosa Fuentes, ambas en la playa del Chorrillo. El Hotel Ulises también acogerá el domingo los talleres de Kundalini de 11 y media a 1, impartido por Rocío Pablos, y reflexología de Ángel Sánchez y la escuela de masaje tailandés de 1 a 2 y media.